Aquellos que han dicho adiós a ese ser amado se llama ¿Cómo duele? Un adiós. ¿Cómo duele vivir? Tema nuevo, eh. El más poderoso. Disco estreno. Para mi banda de Puebla, de Tlaxcala, mi alma vacía, lleno mi amor. Pero muy en especial este tema para todos los adoloridos de Hidalgo, porque sé que son muchos, pura decepción en el amor. Para usted, decepcionado, escúchala. ¿Cómo duele un adiós? Para la conductora de este programa y todos sus examores. Para Paquetería Vega y el sonido de éxtasis. Y el más vacía, lleno mi amor, cumbia, cumbia, de esas no. Vámonos a la cumbia, 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 cumbia. Con detener, compañía, cumbia, 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 bácero. En el esingemento. En,ame,ame,ame,ame,ame,ame. El más abenoso, sabrazo, me llamo con tu amor Andan a bailar como sucesa, la banda de Guamanca Amor, 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 el sabrazo, me llamo con tu amor Teba para Carlos de Simagas Tú me duele este adiós Todos los tanques que sí se rellenan completos en Saoja Teba luego cómo duele un adiós El más abenoso La banda de Tlaxcala, mi hermosa perlita Con mochitas rengo Para Marí de Perote Comparta la tradición, pollito Y mi alma vacía ¡Déno, mi amor! Sabor Échale el tambor, tambor, tambor Matitas cruz de mapaluca El llamas El hueso 77 ¿Qué? 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 ¿ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!